O sea, ellos querían todas las ganancias de mis videos, pasarlas a su cuenta. ¡Hello, mi bella gente de YouTube! ¿Cómo están? Oigan, qué gusto, qué felicidad, qué bendición fue estar aquí en un video más con ustedes. Ya los extrañaba después de desaparecerme otra vez otras dos semanas, pero es que han pasado algunas cosas. Si ustedes me siguen en Instagram, sabrán que me hackearon. Y yo al principio cuando me hackearon dije, tiene que ser una broma esto. ¿Cómo va a ser una broma esto, Lesslie? ¿Cómo va a ser una broma? No es una broma, ¿verdad? Lesslie, ¿cómo va a ser una broma esto? Perdón, lo tenía que decir, es mi video favorito del 2020. Pero bueno, ahora sí les voy a contar. No me hackearon YouTube, no me hackearon YouTube, gracias a Dios. Me hackearon la página de Facebook, pero ojo aquí, porque mi página de Facebook está vinculada a mi Instagram. Entonces, fue todo un rollo. Yo se los conté por Instagram, ustedes me dijeron que hicieron Storytime, que les contaba todo, cómo es que me hackearon, qué podemos hacer, cómo lo podemos resolver, cómo lo podemos prevenir. Así que el día de hoy les voy a contar absolutamente todo. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. ¡Wow! Bueno, para empezar, me hackearon por pendejo. Y no hay otra palabra, no hay otra forma de decirlo. Fui estúpida, no sé en qué fui a creer, Dios mío santo. La verdad es que sí, fue un poco mi culpa que me hackearan. Pues bueno, como les decía, la verdad es que ya había varias veces que me habían llegado a mi página de Facebook mensajes de diferentes personas que me decían que me iban a ayudar a monetizar mi página. O sea, con monetizar me refiero, mis videos de Facebook ya están monetizados, ya tengo ese acceso a la monetización. Pero estas personas me decían que iban a poder poner como unos anuncios del lado de Facebook. De hecho, por aquí les voy a mandar capturas de los ejemplos de cómo sería la monetización. El caso es que la verdad me ofrecían muy, muy buen dinero. O sea, yo dije, güey, o sea, güey, o sea, ropita, mira, nos pagamos los lujos. No, no es cierto, pero la verdad es que sí, era mucho dinero. Por eso a mí se me hacía súper extraño. Les voy a contar, eran de que 150 dólares a la semana. Eso es lo que me ofrecían por poner dos anuncios en un día. Entonces, pues, era muy buen dinero. No se me hacía un exceso de anuncios. Y como que a mí eso es lo que me daba desconfianza. Ya saben que yo dije, no, es demasiado dinero. Y el caso es que como que nunca confíe en esas personas porque normalmente cuando te quieren contratar o una agencia quiere hacer eso, pues, te llega un correo, todo más formal, ya saben, ¿no? Entonces, por eso como que igual no creía que un perfil de Facebook nada más como que me hablara. La verdad, nunca les respondí porque, pues, yo pensaba que no. Bueno, X. El caso es que para esto, pues, pues, yo no había caído, ¿no? Había muchas personas que me habían escrito y me habían dicho eso. Y yo no había caído. Pero, pues, resulta, pasa y acontece que esta vez me llegó un correo a mi mail el cual se veía súper profesional. Decía que era una empresa. De hecho, hasta tenía como unas oficinas, tenía dirección, tenía todo. Yo busqué en Google antes y sí aparecía que la dirección que tenían ahí era una dirección de oficinas. Entonces, como que yo dije, wey, esto está más creíble. Y también, pues, me ofrecían de que la monetización, como el ejemplo que les enseñé. Y también me decían que esta vez no me iban a pagar tanto, pero era una monetización bastante buena. Entonces, yo dije, bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué dicen. Pero para esto, la empresa que me contactó solo era como... O sea, solo hablaba en inglés. Entonces, pues, yo sí hablo inglés, pero no soy como que aquí la perfeccionista en ese idioma. Y eso me da un poco de... O sea, no da miedo, pero si era como... Uy, pues, a ver, o sea, porque me tienen que explicar cosas y me da miedo no entender y ya saben, ¿no? Bueno, les pasé mi contacto. Nos pusimos a hablar por WhatsApp. Me explicaron todo mucho más detallado. Y el caso es que me dijeron, como... Nosotros no necesitamos ser administradores de tu página. Tú lo vas a poder seguir controlando todo. O sea, realmente era muy, muy creíble. Porque yo dije, pues, a huevo. O sea, no van a tener de que ningún acceso, ninguna contraseña. No van a ser administradores. Todo lo sigo viendo yo. Ellos me iban a mandar como unos links. Pero bueno, aquí va la historia, ¿no? Pues, yo les empiezo a creer. Les digo, güey, es muy confiable. Se ve bien, todo cool, todo chido. Entonces, me empiezan a decir, te vamos a explicar ahorita cómo agregar esta monetización de anuncios. Tú síguenos, vamos paso por paso. El caso es que me empezaron a mandar fotos de lo que tenía que hacer. Y llegó un punto en el que ya estábamos como en la parte de Facebook. Y se llama Centro de Administradores Comerciales. Lo cual, si algún creador de Facebook me está viendo. O sea, yo, la verdad es que no tenía idea de esto. Yo pensaba que solo eras administrador. Y era lo más top. O sea, nadie puede tener un rango mayor. Pero sí, hay una cosa que se llama Centro de Administrador Comercial. El cual es el dueño completo de la página. Obviamente, para esto, yo era la administradora comercial. O sea, yo era dueña total de mi página. Y bueno, me empiezan a decir, como tienes que agregar esto para unos pasos. Nada más para que te aprueben la monetización en Facebook. Me empiezan a decir qué hacer, shalala, shalala. Llega un punto en el que me dicen, güey, pues el link que te acaba de aparecer. Envíanoslo. Y para que nosotros podamos moverlo. Entonces yo dije como, güey. O sea, yo les puse que la neta, no les puedo dar ese link. Porque ese link me dice que si se los doy, ustedes van a ser como los dueños de mi página. Y pues ustedes me dijeron que no necesitaban esto. Y en eso estoy en... Y veo que ahora hay un nuevo administrador con un nombre extraño que jamás en la vida había visto. Entonces yo les escribo y les digo, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero les digo como... Oye, ¿tú eres Pepito el que me acaba de aparecer? Y me dicen que no, nosotros no, no sé qué. Bueno, cuando yo veo a esa persona, cuando yo veo ese nombre que se está poniendo como administrador en mi página. No como en la página, sino en administrador comercial, ¿ok? Que recordemos que administrador comercial es mucho más que un administrador de página. Porque el administrador comercial quiere decir que puedes deshacer y hacer con tu página. Ellos tienen derecho a tu monetización, a ver absolutamente todo, a quitarte como administrador de página. Hacer lo que se les dé la gana en pocas palabras. Les digo, yo nunca les pasé el link. Nunca les pasé el link que Facebook nos advirtió. Que si yo pasaba ese link a cualquier persona, pues esa persona sí iba a poder volver parte de la página. O sea, como yo, un administrador comercial. Y no sé cómo lo hicieron. Bueno, mi teoría es que estuve revisando las fotos que mandamos. Y en una de esas se ve como mi ID de administrador. Pero me dijeron que eso no tiene nada que ver. O sea, que con eso no me pueden hackear. Entonces, hasta la fecha no entiendo muy bien cómo lo hicieron. Realmente yo creo que fue en las vueltas que me hicieron dar en Facebook de pon esto, quita esto. No lo sé. Son, la verdad, unos profesionales. Y bueno, el caso es que cuando me voy dando cuenta de que ya tenían acceso, pues me quitan el acceso a la página como administrador, tanto como administrador comercial. Entonces, en ese momento yo me súper, súper choqueé. Me puse súper mal, me puse súper triste. Porque obviamente mi página de Facebook a mí me ha costado muchísimo crecerla. Así como mi canal de YouTube, así como todas mis redes. Ustedes saben que realmente ha sido trabajo honesto. O sea, realmente yo he creado el contenido. Yo en Facebook intento subir tres videos a la semana. Realmente le pongo muchas ganas. Y de este último año fue cuando crecí más ahí. Que ya son más de 500 mil seguidores, me parece. Entonces, pues, güey, en ese momento me choqueé. Me puse súper triste. Porque realmente yo no estoy ahorita en Facebook con ninguna agencia. Sino que yo la manejo solita. Entonces no sabía quién llamarle. No sabía qué hacer. Y le hablo a mi amigo Chino Fernández. Y él está con una agencia. Y le digo de... Güey, por favor, ayúdame. Me acaba de pasar esto. Me empieza a explicar. Me empieza a decir de que no, güey. O sea, me empieza a decir en pocas palabras. Eres una estúpida. Ya vale un maldito. ¿Cómo que hiciste? No, pero sí. La verdad es que él me calmó muchísimo. Me dijo como no, güey. Pues sí te hackearon. Lamento informarte. Pero me puse a decir de que tranquilízate. Ahorita vemos qué hacemos. La verdad, él me calmó muchísimo en ese momento. También le hablo a Emanuel. Que, bueno, ustedes lo conocen. Era mi manager. Le hablo y le digo de que, güey, me acaban de hackear. Él me dice como no te preocupes. Ahorita checamos los contactos de Facebook. Ya saben. Como que ahí ya me empecé a calmar, a tranquilizar. Y también yo por mi parte le escribí a Facebook. O sea, busqué la ayuda de Facebook. Les escribí. Les conté lo que me había pasado. Les conté mi caso. Y sinceramente estoy súper, súper agradecida. Porque ellos en verdad me ayudaron un chorro. O sea, le pusieron muchísima atención a mi caso. De verdad, yo dije. Va a tardar para que me regresen la página. Porque yo vi en videos de YouTube. De personas que les hackeaban la página y tardaba. O algunas no se las regresaban. O era un rollo. Porque aparte para esto, Facebook obviamente tiene que comprobar que es tu página. O sea, que realmente tú has sido siempre el administrador comercial. Entonces me pedían como una carta ante el notario público. Pero gracias a Dios y al cielo ahorita por la pandemia. Pues Facebook está muy consciente de que no se puede salir. No se pueden hacer esos trámites. Entonces me dijeron como, güey, pues sabemos que no puedes hacer ese trámite. Entonces haz una carta, pero, o sea, me pidieron unas palabras especiales. Que era como un juramento de que pues si yo mentía o algo así. Pues podían proceder contra mí, ¿no? Por decir mentiras. Por decir que es mi página. Si realmente no lo puede. Pero bueno, eso no importa. Porque pues realmente si es mi página estaba diciendo la verdad. Entonces yo hice la carta. Hice el juramento de que pues realmente todo lo que decía era la verdad. La verdad sí tardó como. Bueno, me hackearon el lunes al mediodía. Y el lunes al mediodía yo empecé a checar todo. El martes al mediodía ya me habían ayudado muchísimo. Ya habían logrado eliminar a los hackers del administrador comercial. Pero aún yo no tenía la página. O sea, yo seguía siendo administradora. Pero aún no tenía acceso al administrador comercial. No me lo habían podido dar. Hasta el martes en la nochecita. Por ahí fue cuando ya me regresaron a la página. Pero les digo, todo fue súper rápido. Todo fue porque la verdad le escribí a Facebook. Los de Facebook, bueno, un saludo muy especial a Caro de Facebook. Porque ella fue la que me ayudó, la que estuvo conmigo en el caso. Y ella me decía de que lo tenemos que hacer súper rápido. Tienes que moverte. Porque los hackers, o sea, ya estaban agregando páginas a mi página. Estaban haciendo mil cosas. Entonces me decía, neta no podemos tardar. Envíame las cartas ya. Esto es lo otro. Entonces sí me ayudó muchísimo moverme, ser rápida, buscar ayuda enseguida. O sea, no esperar. Porque mientras más esperes, más difícil es recuperar la página. Más difícil es la ayuda. Porque los hackers pueden hacer mil cosas. Pueden cambiar el nombre de tu página. Gracias a Dios, el nombre de mi página ni nada, no lo cambiaron. Lo que ellos querían, y ahorita les voy a contar. Ellos querían la monetización de mis videos. O sea, ellos querían todas las ganancias de mis videos. Pasarlas a su cuenta. Y también, algo que me dio mucho miedo. Es que mi página de Facebook está ligada a mi cuenta de PayPal. Porque pues obviamente ahí me pagan todo lo que gano del contenido. Y también, mi página de Facebook está ligada a mi Instagram de Escarcucci. Entonces yo decía, como wey, o sea, si tienen acceso a todo, a todo, a todo. Pues tienen mi cuenta de PayPal. Tienen mi Instagram. Entonces yo estaba, no saben lo triste que estaba. Pero algo que me gustó de esto, lo que aprendí muchísimo. Es que me he aprendido a controlar. Les juro que si a Escarcucci de hace un año le hubiera pasado esto, hubiera llorado. Me hubiera puesto muy mal. Hubiera, no sé, o sea, de verdad me hubiera dado un shock. Pero hubiera estado trabajando mucho en mí esta cuarentena. He estado trabajando en mi mente, en mi paciencia. En creer, ¿saben? Pues lo tomé con calma. Obviamente sí me asusté, sí me puse triste. Pero no lloré. No hice ningún berrinche, no nada. Realmente me lo tomé con calma. Y dije, ok, estos son los pasos para resolverlo. Hay que hacerlo, la vamos a recuperar. Realmente fui muy positiva con eso. Y bueno, estos güeyes querían robarme el dinero. Para esto, el lunes en la noche, me llega un correo. Aquí los tengo todos. Me llega un correo de PayPal. Bueno, supuestamente de PayPal. Me dicen como, hemos bloqueado tu cuenta de PayPal. Porque descubrimos que estás haciendo movimientos muy sospechosos. Pero todo esto en inglés, ¿saben? Entonces yo dije como, no manches. O sea, ya, o sea, es que ya agarraron mi cuenta de PayPal. Ya, ya valió. O sea, dicen como que me puse súper histérica. Y me sentí así como, no, no, no. Esto sí está grave. Yo no me acordaba de lo de PayPal. Entonces yo dije como, no, ya fue. Entonces me meto nunca, nunca en el correo. Se metan directo del link. O sea, siempre háblalo desde otra página porque puede ser un fraude. Entonces me meto desde mi compu a mi cuenta de PayPal. Y veo que todo está bien, todo está normal. Este, no estaba bloqueada, no estaba nada. Entonces me meto al correo de supuestamente PayPal. Y veo que es un correo falso. Obviamente era un correo de estos güeyes que querían que yo metiera mi contraseña. Que pusiera mi cuenta. Y así tener acceso a mi PayPal. Les digo, tuve mucho cuidado con eso. Y pues gracias a Dios no pasó a mayores porque lo vi desde mi compu. Y no, no pudieron sacarme dinero. No le hicieron nada a mi cuenta de Instagram. No cambiaron nada en mi Facebook. Ellos lo único que querían era adueñarse completamente de la página. Supongo que subir contenido como videos para... Como mi página ya está monetizada. Supongo que lo que querían era subir videos para poder monetizarlos y ganar dinero de ahí. Y pues ganar dinero de los videos que ya tengo arriba. El contenido que se estaba generando pues ganancias. Pero pues no. El martes me intentaron... Bueno, me hackearon también mi Facebook personal. Cuando se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando en Facebook. Pero gracias a Dios yo tengo la autenticidad en dos pasos. En la que pues te mandan mensaje aquí a tu celular para comprobar que eres tú. Y te dan un código. Entonces por eso pude recuperar igual mi cuenta personal así súper rápido. Porque me llegó el código a mi celular. Pude cambiar mis contraseñas. De eso no hubo tanto problema. Pero lo que les quiero decir como creadores es que si ustedes tienen el mismo correo para YouTube, para Facebook, para Instagram, para TikTok. Están haciendo algo muy malo. De verdad no hagan eso. Algo que me salvó es que la Scarcucci del pasado pensó en... Güey, si algún día me hackean un correo, pues no me van a poder hackear todas las redes, ¿sabes? Entonces yo tengo un correo para YouTube, tengo un correo para Facebook, tengo un correo para Instagram. Y así estos güeyes pues realmente va a ser más difícil que si te quieren hackear pues te hackeen todos los correos, ¿sabes? Entonces eso les recomiendo hacer. Que tengan un correo para cada cuenta. Por si por alguna vez los llegan a hackear o lo que sea, más vale prevenir que lamentar. Y pues eso es lo que les quería contar. Que no confíen en correos, que no confíen en personas. Realmente no fue como que confié rápido, sino que estas personas son de verdad profesionales en todas las vueltas que di. No sé cómo le habrán hecho para entrar. Les digo, nunca les pasé ningún link, nunca nada. Y pues ya, gracias a Dios pude recuperar mi cuenta. Todo está bien. Pero pues este video es para que ustedes tengan cuidado, para que neta no confíen en nadie. Si alguien les ofrece 150 dólares a la semana por publicar anuncios en su cuenta, no le crean, es falso. Y pues ya, espero que este video los ayude. Si alguien es creador, si alguien le ha pasado o le está pasando, tranquilos, pueden recuperar su cuenta. Solo contacten a Facebook. Y nada, de verdad, les deseo lo mejor del mundo a todos. Gracias por escucharme, gracias por preocuparse, por estar súper al pendiente de todo lo que pasó. Los amo con todo mi corazón. Y pues espero verlos pronto, espero ya poder pronto salir a grabar. Esperemos que todo mejore en México, en todos los países, en el mundo con lo de la pandemia. Les mando las mejores vibras, los mejores deseos. Los amo con todo mi corazón. Que Diosito me los bendiga. Y yo los veo hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video